Hola, bienvenidos al canal de Sunny & Jerry. Soy Jerry y hoy hablaremos de Crash Landing on You, el drama que está haciendo furor en Corea. Pero antes, dale al botón de suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades. Y ahora sí, vamos al tema Crash Landing on You, un K-drama romántico que incluye amor, humor, lágrimas y acción. Para mí lo tiene todo. El drama trata de la historia de amor entre Yoon Se-ri y Lee Joon-hyo. Yoon Se-ri es una chica joven, heredera de un conglomerado empresarial muy potente en Corea, pero que no se lleva muy bien con su familia y decide hacer su vida independientemente de la voluntad que tiene su familia para ella. Y tiene una empresa de cosméticos y belleza que es muy exitosa en Corea. Y ella es una persona con mucho dinero, acostumbrada a una vida sofisticada y muy independiente. Por otro lado tenemos el otro protagonista que es Lee Joon-hyo, que es un soldado norcoreano de un oficial que está defendiendo la frontera norcoreana al lado de la NMZ entre Sudcorea y Norcorea. La historia empieza con Yoon Se-ri, que quiere hacer parapente en una de sus excentricidades y escoge un día que aparentemente el tiempo es bueno, pero de repente aparece un tornado. Sé que esta parte es un poco surrealista, pero aparece un tornado y va a parar a Norcorea. Allí el soldado Lee Joon-hyo la salva porque está colgando de un árbol y cae a sus brazos. Por eso el drama se dice Crash Landing on You. A partir de aquí empieza la historia real del drama. Aviso que no haré ningún spoiler, así que estad tranquilos y vamos a ver de qué va un poco la historia y qué puntos tiene para mí buenos y qué puntos son más flojos. La historia orbita alrededor de cómo va a conseguir Yoon Se-ri volver a Sudcorea porque ella no pertenece a Norcorea y es muy sospechosa porque no tiene papeles ni nada, habla el dialecto de Seúl, que no es el dialecto de Norcorea. Y toda la historia, o al principio, gran parte de la historia se basa en esconderla de los otros oficiales que controlan qué gente entra y quién no y buscar una manera de mandarla de regreso a Sudcorea. Por el otro lado, Lee Joon-hyo se enamora de ella y quiere protegerla, pero va en contra de toda la disciplina militar que hay. En el drama no es la única historia de amor, hay otra historia de amor. Por lo tanto, tenemos distintas historias de amor que se van a desarrollar en paralelo y ya veremos cómo van a afectar las relaciones entre unos y otros porque las historias se cruzan y le da más salseo al drama. En cuanto a la acción, como son militares, pues hay acción. Hay en el drama también un personaje que quiere destruir la familia Lee Joon-hyuk y también quiere perjudicar a Seri y le da también mucha más trama al drama. La parte de humor viene de las diferencias entre Sudcorea y Norcorea. No sé cómo de real es la Norcorea que nos explican en el drama, pero sí que es verdad que hay ciertos chistes, ciertas bromas y se nota un humor ahí entre Norcorea y Sudcorea que tiene su gracia. También tiene lágrimas porque en toda historia hay momentos dramáticos, hay momentos tristes y el drama también nos va a hacer llorar. Pero en general es un muy buen drama, para mí una de las mejores historias románticas de este principio de 2020. Sí que es verdad que el drama fue emitido en Corea a finales del 2019, pero acabó ahora hace un par de semanas, así que es algo muy fresco de este año. Yo lo recomiendo. Si no sabéis qué drama ver, es un buen drama. Os lo pasaréis bien, las historias son muy bonitas, los paisajes y las escenas están muy bien cuidadas. Hay básicamente tres escenarios donde se han grabado las escenas. Uno es Suiza, que ya lo veis en el opening que aparece Zürich, la catedral de Zürich y un parque muy cercano de Zürich. Luego está Mongolia, donde se han grabado todas las escenas que serían de Norcorea y Pyongyang. Y luego está la isla de Jeju, que es donde se graba todas las escenas de la DMZ y la frontera norcoreana. El reparto, pues cuentan con muchos actores y actrices que hacen la historia también muy amena, porque no solo se centran en el protagonista y la protagonista, sino hay más actores donde se desarrollan otras historias y está bien. A mí me ha gustado mucho, es una buena serie. Para verla y aprender un poco de las diferencias de Norcorea y Sudcorea puede servir. Tampoco no es una serie pedagógica, pero sí que es verdad que deja un trasfondo de qué pasará en el futuro, poniendo de manifiesto las diferencias entre Norcorea y Sudcorea y los problemas que hay para poderse comunicar dos personas que viven a escasos kilómetros, pero que son dos mundos totalmente aislados. Y parece mentira que estamos acostumbrados a día de hoy con las nuevas tecnologías y las herramientas que tenemos, que la comunicación salva cualquier distancia y puedes mandar un mensaje desde aquí a la otra punta del mundo y llega un momento y algo que en el pasado era imposible, hoy en día puedes mantener una relación o comunicarte con alguien a miles de kilómetros, pero entre Sudcorea y Norcorea algo que está tan cerca y es totalmente imposible. Por lo tanto, a mí me dio la sensación que cuando grabaron el drama también quisieron dar el mensaje de ¡Hey! En un futuro tenemos que hacer algo porque existe este problema que no se puede comunicar la gente entre el norte y el sur. Y más allá de la ficción del drama, sí que es verdad que después de la guerra de Corea, al separarse las dos Coreas, hubo familias que quedaron separadas y no se han podido comunicar más. Sí que es verdad que al principio hubo ciertas facilidades para poderse comunicar pero se acabaron y hay familias que están separadas y cuando alguien se muera la otra parte de la familia no puede ni tan siquiera ir al funeral. Así que me ha gustado bastante la idea esta de dejar ese mensaje en background. En cuanto a la historia, la historia es preciosa. Yuu, Seri y Dijon-Hyu hacen muy buena pareja. De hecho, los dos son muy guapos y ayudan a reforzar la idea de una bonita pareja. Pero la banda sonora creo que podría ser mejor. Yo cuando veía las escenas, las escenas están cargadas de amor, de energía, pero la banda sonora se queda un pelín floja. Pero por el resto, genial. Me lo he pasado muy bien viéndola, os la recomiendo mucho. Sé que la vais a disfrutar tanto o más que yo. Y, en serio, hay que agradecer Netflix para poder ayudar a transmitir esta serie a todo el mundo. Y a partir de hoy, de fecha de emisión de este vídeo, 23 de febrero, podéis disfrutarla en Netflix. Así que os animo a verla. La serie consta de 16 episodios, el final es un episodio de casi dos horas, porque tiene que finalizar con todas las historias y puntos que han quedado abiertos al largo de todo el drama. Y la verdad es que está muy bien, tiene mucho contenido y ya os aviso, sin hacer ningún spoiler, que el último episodio es de lagrimita. Pero vale la pena verlo, así que os animo a verla, disfrutadla en Netflix y nos vemos en otro vídeo review. Y por favor, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros para no perderos ninguna de las novedades y nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!